Hola amigos, el día de hoy estamos hablando acerca de las oraciones compuestas. ¿Qué es una oración compuesta? Pues una oración compuesta es una oración que, en donde son dos oraciones simples y que están unidas por una conyugación como la palabra y, pero, o, o. Entonces son dos oraciones simples que se unen y forman una oración, perdón, una conyugación usando la palabra y, pero, o, o. Vamos a ver las diferentes clases de oraciones compuestas. Una oración compuesta está formada por dos oraciones más cortas y son conectadas por las palabras y, pero, o, o. Puede tratarse de un enunciado compuesto, una pregunta compuesta, una exclamación compuesta o un mandato compuesto. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Bill es un buen corredor y es un buen nadador. Tenemos esta oración, Bill es un buen corredor y es un buen nadador. Aquí usan la palabra y para unir dos diferentes oraciones. La primera oración fue Bill es un buen corredor y la segunda oración fue es un buen nadador. Entonces las juntaron, las combinaron, las unieron juntas con la palabra y, o sea, una conyugación. Vamos a ver aquí la siguiente dice, su puede cantar o prefiere bailar. Aquí estamos usando la palabra o para unir dos diferentes preguntas. Su puede cantar, su puede bailar. Son dos diferentes preguntas y son unidas con la palabra o. Ahora vamos a ver aquí dice, me encantó el libro, pero odié la película. En estas oraciones, estas son dos diferentes oraciones. La primera oración fue me encantó el libro y la segunda oración fue odié la película. Usaron la palabra pero para juntar, unir las dos oraciones en una y este, formar una sola oración. Ahora dice, me encantó el libro, pero odié la película. Usaron la palabra pero para unir las oraciones, las dos oraciones simples. Ahora fíjate aquí, cepillate los dientes. Allí está nuestra primera oración. La siguiente oración dice, peínate el cabello. Peínate el cabello es la segunda oración. Entonces tenemos dos oraciones que fueron unidas con la conjugación y formaron una sola oración. Ahora dice, cepillate los dientes y peínate el cabello. Dos diferentes oraciones que se unieron y formaron una oración compuesta usando una conyugación. Recuerden que los enunciados, las preguntas, las exclamaciones y los mandatos compuestos se escriben combinando dos oraciones más cortas con una conyugación como y, pero o, pero siempre va precedida de una coma. Si te fijas aquí, aquí lleva una coma. Entonces tenemos que recordar que lleva una coma después, este, después de la, perdón, antes de la conyugación. Ahora vamos a ver aquí. Bill es un buen nadador y, perdón, Bill es un buen corredor y es un buen nadador. El primer ejemplo aquí es un enunciado compuesto porque nos dice que Bill es un corredor. Aquí está una oración y es un buen nadador. Entonces aquí está mi otra oración. Termina con un punto final. Entonces fíjate, aquí termina con un punto final. Con un punto final. El segundo ejemplo es una pregunta compuesta. Entonces vamos a ver aquí. Esta es una pregunta compuesta. Pregunta si Susy puede cantar o si prefiere bailar. Entonces si ves aquí, aquí está una oración. Prefiere bailar es otra oración. Y luego usa, perdón, termina y empieza con su este. Con su signo de interrogación. Acuérdate que es donde está haciendo una pregunta. Entonces en esta oración está terminando y comenzando con un signo de interrogación. Un signo de pregunta. El tercer ejemplo es una exclamación. Fíjate cómo comienza y termina con una exclamación. Expresa que a alguien dice me encantó el libro. Pero odia, odio la película. Entonces aquí está la otra oración. Tenemos dos oraciones y empieza y termina con signos de exclamación. El último ejemplo es un mandato compuesto. Fíjate cómo está el mandato compuesto. Dice cepillate los dientes. Aquí está nuestra primera oración. Y peínate el cabello. Aquí está la otra oración. Fíjate que termina con un signo de una, este, un punto final. Y indica a alguien que se lave los dientes. O sea, le está diciendo a alguien, le está mandando a alguien a que se lave los dientes. Y que se peine el cabello. Entonces aquí podemos ver que es un mandato y termina con un punto final. Acuérdate que una exclamación termina y empieza con exclamaciones. Una oración interrogativa o de interrogación o pregunta comienza y termina con un signo de interrogación. O sea, un signo de pregunta. Ahora vamos a ver aquí otros ejemplos. Clases de oraciones compuestas. Vamos a ver aquí. Dice combina las dos oraciones para formar una oración compuesta. Dice Luis aprendió a nadar. Luis aprendió a patinar sobre hielo. ¿Cómo podemos juntar esas dos oraciones? ¿Cómo crees que podemos combinar las dos oraciones y que formen una sola oración compuesta? Acuérdate de agregar palabras oralmente para ampliar las oraciones compuestas. ¿Cómo crees que conyugación podemos usar? Bueno. Aquí en el número uno podemos decir Luis aprendió a nadar o aprendió a patinar sobre hielo. Entonces dijimos Luis aprendió a patinar sobre hielo. Teníamos dos preguntas. Las combinamos en una sola pregunta. Pero estamos preguntando dos diferentes cosas. Luis aprendió a nadar o aprendió a patinar sobre el hielo. Ahí la combinamos usando la o. Si te fijas que aquí usamos la o. O, o, o. Ahora vamos a ver el número dos. Mi amigo es un gran bailarín. Esa es una oración y luego dice es demasiado tímido para presentarse en público. ¿Cómo podemos cambiar esa? Combinarla en una. Podemos decir, podemos decir, mi amigo es un gran bailarín, pero es demasiado tímido para presentarse en público. Entonces así es como podemos cambiar esa oración, combinarla en una sola oración usando la palabra pero y formar una oración compuesta en vez de tener dos diferentes oraciones. Ahora si dice Cindy escribe cuentos, ella lee libros. ¿Cómo podemos combinar esas oraciones y formar una sola oración compuesta? Podemos decir, Cindy escribe cuentos y lee libros. Allí estamos diciendo las dos cosas. Estamos diciendo que escribe cuentos y que lee libros. Y usamos la conjugación y para combinar esas dos palabras. Perdón, esas dos oraciones. Entonces ya usamos la conjugación o. También usamos la conjugación pero. Y ahora ya usamos la conjugación y. Vamos a ver la última. Dice, ve directo a casa. No frenes en la tienda. ¿Cómo podemos acomodar esa? Bueno, podemos decir, ve directo a casa y no frenes en la tienda. Allí dijimos las dos cosas en una sola oración. Combinamos esas dos oraciones usando la palabra y. Acuérdate que las tres palabras, las tres conjugaciones que puedes usar son o, pero o y. A trabajar.